Miren amigos, aquí encontramos a una viejita que está trabajando, se está llevando el néctar de esas flores, miren amigos, miren, me encontré a un amiguito, a un amiguito volador, miren amigos, de flor en flor, de flor en flor va esa abejita, miren, se revuelca, mete, miren amigos, como busca el néctar de esas flores, mete la cabeza hasta donde, lo más que, lo más que se pueda, miren, 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 aquí lo estoy viendo como trabaja este, esta abejita, este animalito, miren amigos, también hay unas que otras hormiguitas ahí, miren, ahora se cambia de flor y se hace lo mismo ahí con ella, miren amigos, miren, y acá se termina con esa flor, miren amigos, ahí está, ahí está, aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí está, 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 aquí está Bueno amigos, hermosa naturaleza, preciosas flores, preciosos colores, preciosas, estas flores tienen un aproximado de nueve pétalos, son flores silvestres pero la verdad es que son bien bonitas, los he visto también en los jardines, hay personas que les gusta llevar una ramita de estas flores y lo cultivan en casa, miren amigos, cuánto puede llevar, aquí llegó una más grande amigos, aquí llegó una más grandotota, miren, este está más grande aún, miren amigos, miren que preciosa, que preciosa, que preciosa está, ahora tenemos a dos, hay una trabajando ahí, y hay otra acá amigos, miren amigos, miren, esta ha de doler más, miren amigos, aquí tenemos, se pelean amigos, se pelean, se pelean, yo vi, se fueron, se fueron, se pelearon, eso si no me lo sabía, si se pelean el área, ahí llegó, de nuevo cuenta, y el otro está por acá, pero si se pelean, no pueden estar dos juntas a la vez, miren amigos, saludos, 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 les dejo esta toma tan bonita, miren amigos, ahí está, ahí lo, capto bien la cámara, hay tres, una, dos, y aquí está la otra, ahora hay tres, aquí están trabajando, 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 que preciosa, toma, saludos amigos, yo disfruto de la naturaleza, y ustedes también disfruten, disfruten junto conmigo, disfruten amigos, miren, saludos amigos, aquí hay una pequeñín, miren, miren amigos, aquí hay otra, bendiciones para todos, bendiciones abundantes, hermosa naturaleza, asombrosa, qué más les puedo decir amigos, denle, miren amigos, una reacción, denle una reacción, denle un compartir, bendiciones para todos, bendiciones para todos.